El diputado Ricardo tiene la palabra. Presidente, es tan claro, el punto 3 que usted puso a consideración fue habilitado para el debate con los dos tercios de los presentes, no queda ninguna duda. Apunto, perdón, estoy haciendo solo la palabra. Momento, diputado. Yo hablo poco, yo hablo poco y los escucho mucho, así que ahora escúchenme a mí. Perdón. Perdón, diputados. A punto tal, presidente. Sí, pero dejemos que termine el uso de la palabra. A punto tal, perdón, yo los escuché mucho. A punto tal, fue habilitado. A punto tal que el diputado Remo Carlotto hizo uso de la palabra en calidad de debate del punto 3. No lo hubiera hecho, con lo cual está admitido de per se que estamos debatiendo el punto 3, porque hemos habilitado su debate, ¿sí? Todos sabemos de qué estamos hablando. Gracias. 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 Gracias.